Seguimos cambiando luminarias para que tengas una ciudad mejor iluminada y más segura. Ahora paseos de Chihuahua, cafetales, huertos y la colonia Dale tienen lámparas LED que dan más luz y gastan menos energía. Con trabajo y resultados, hacemos de Chihuahua Capital una ciudad más iluminada y segura para tu familia. Gobierno Municipal